un poco de la realidad de la minería sanjuanina y argentina. ...del país, sabemos y apostamos siempre por el desarrollo de la minería en Argentina para poder ser una empresa de Argentina que agregue valor en estos proyectos. Venimos trabajando, como les decía, desde hace mucho tiempo en esto y estamos con mucha expectativa y creo que se vive la expectativa. Mucha gente hoy visitando, paseando, viendo, intentando encontrar oportunidades para hacer negocios con la minería. Una empresa sanjuanina que se expande en el país y también en algunos países. Exacto, Minicic Minería tiene sede en San Juan, es una empresa que se creó hace cerca de 15 años y desde acá nosotros trabajamos en distintos lugares del país. ¿En los pueblos como cuáles? ¿Qué ruedos? Fundamentalmente minería, nosotros hacemos movimientos de suelo, obras de ingeniería civil, hacemos la colocación de la geomembrana, hoy estamos trabajando en proyectos veladeros, estamos trabajando en algunos proyectos vinculados al litio también. Y como les decía, hemos trabajado en casi todos los proyectos mineros de Argentina, siempre apostando por agregar valor desde lo local. ¿Por dónde pasa la... qué es lo que genera la expectativa? La expectativa es que nosotros vemos en el contexto en el que está Argentina las oportunidades de negocio que hay, vemos la realidad de la minería en países con los cuales compartimos la cordillera y las reservas que hay en Argentina. Vemos que hay mucho interés desde el exterior en invertir en proyectos porque el mundo está necesitando lo que Argentina puede producir, litio, cobre y otros metales. Con lo cual, el mundo demanda, Argentina tiene las reservas. Hoy la minería argentina representa un 5% en nivel de exportaciones con relación a la minería de Chile y compartimos cordillera, con lo cual, en la medida en que el mundo sigue demandando, Argentina tiene que tener oportunidades de desarrollo para crecer de la mano de la minería. ¡Gracias!